Música Liliana Restrepo llega como una propuesta sorprendente y exclusiva a la ciudad de Pereira impactando con sus exclusivas marcas acordes a las últimas tendencias que pretenden resaltar el glamour de la mujer exigente y el estilo del hombre contemporáneo Me encanta el concepto que maneja Liliana, tiene una ropa muy cómoda y súper linda para ir al gimnasio Es importante que a Pereira haya llegado una marca como Liliana Restrepo donde podemos encontrar ropa casual, ropa de playa y deportiva de altísima calidad Estamos dirigidos a hombres y mujeres sofisticadas que les gusta sentirse lindos y lindas en todo momento Inclusive en el gimnasio, tenemos también una línea de ropa casual para la mujer moderna, arriesgada que no le tiene miedo a la moda Liliana Restrepo se convierte en el referente obligado para los más exigentes de la moda deportiva Radio jescalo dice Yo, 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 yo De manera que la mujer 들어가, neg sende a la memoria y abre Lo tengo que buscar. Y es una manera que no le hace pero... Gracias.